Supongo, así que vamos a comprobarlo, esto lo borro, esto lo pongo aquí Supongo, sí, así que vamos a comprobarlo Ok, voy a mirar un momento si está sincronizado el sonido y esas cosas Ya sabéis, comprobaciones Podemos hacerlo, yo que sé, haciendo así Y ya está Ahora miro, si va acorde el sonido con el sonido y esas cosas Ya sabéis, comprobaciones Cualquier tontería Podemos hacerlo, yo que sé, haciendo así Sí, ya está sincronizado Ok, pues probemos el chat Probando Que en el panel de control, evidentemente, no se va a leer Porque rito En fin, nunca se lee, no sé muy bien qué coño le va a ser el panel de control No sé, en fin Pero bueno, en el directo se ve, ¿verdad? Sí, ok, pues en ese caso puedo dar aquí Y puedo dar aquí Cierro esto, cierro esto Y pongo esto aquí Saludos, Alpha 1 Armax Bienvenido Y podemos empezar Con esta cuenta que se llama STF AP Sona Y lo que voy a jugar en esta cuenta Pues, por si acaso, alguien todavía no es capaz de averiguarlo Por esta imagen Y por esta imagen Y por el nombre Es Sona Sí Por si acaso hay alguien que no No, no Pues es Sona En resumen Esta es una cuenta de solo Sona De inicio Es una cuenta de solo Sona Digo de inicio porque llegará un momento Puede ser en el futuro En algún punto En el que en alguna partida Pues me la baneen O la banean O la piquean O algo O sea Es probable Es poco probable Porque no es un personaje que digas Dios, se cogen todas las partidas No, en realidad no Pero en algún momento ocurrirá Y cuando eso ocurra Tengo otros tres personajes que puedo coger Primero Y si casualidad Piquean O banean Esos son los cuatro personajes Digamos Pues entonces en esa partida en concreto Pues dodgeo Y ya está Y punto Y buscaría un quinto personaje De inicio El personaje principal Como digo Es Sona Y los otros tres personajes Van a ser Os los digo Yana Soraka Y ¿Dónde está la otra? Que no la veo Eh 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 ¿Dónde está la otra? ¿Dónde estás? No te veo No me acuerdo Eran Yana Soraka Se me está yendo la olla O eran solo Yana y Soraka Había otra más O sea Eran Sona Yana Soraka Ah Nami Cierto Pero que no la tengo comprada Nami todavía Ok Bueno Lo de Nami no es seguro Como digo No la tengo comprada Estoy entre Nami O Rakan Eh En fin Veremos A ver cuál de los dos cojo Ya veremos Puedo que coja los dos Quién sabe La cuestión es que como Os habréis dado cuenta Son todos supports Pero no los voy a jugar de support Los voy a jugar de Apemiz Y yo tomar por culo Empezando evidentemente Con Sona O sea Esta cuenta realmente es Sona Apemiz Por eso se llama Ape Sona Ya digo Llegado el momento Si banean Sona O algo así Pues cogería Yana Apemiz O Soraka Apemiz O Rakan Apemiz O Nami Apemiz O cualquiera de los dos que elija No sé No estoy muy seguro Pero bueno Uno de esos dos La cuestión Y Básicamente de eso trata la cuenta De jugarlos Apemiz Y llega un momento A jugar los Ranked Ahora mismo vamos a hacer pruebas Digamos que este directo Va a ser un poco Como el primer Directo que hice Del saco de AP Que fue Un directo Probando builds Voy a probar estas runas Y estos objetos A ver que tal funciona Que la primera partida Fue horrible Porque no tenía ni pies Ni cabeza Ni las runas Ni los objetos Estaba probando Todavía Todavía Ahora ya la tengo Más o menos establecida La build de saco de AP Y funciona Como habéis visto O sea Está bien Vamos a hacer lo mismo Con Sona Mi querida Sona Así que como digo No vamos a jugar Ranked Aunque técnicamente podría Tengo ya los personajes Y la cuenta nivel 30 Podría jugar Ranked Pero no Vamos a poner Myth Y vamos a ver Evidentemente De segunda posición Support Pero la cuestión Es jugar las de Myth Si toca alguna partida Pues support Pues support Que que se Tampoco No se Pero en general Es cuestión de jugar Las Myth Y de eso trata la cuenta Y la serie esta nueva Se va a llamar Que haya toda una puta Betzona Así Y ya está Es un bonito nombre Estaba entre Cállate de una puta Betzona O Cierra la puta Boca Sona Pero Cierra la puta Boca Sona Puede parecer que es lo mismo Pero No Me gusta más Cállate de una puta Bet Si No se Porque cerrar la boca No implica callarse O sea Si Cuando cerras la boca Te callas Pero Entendéis lo que quiero decir ¿Verdad? Callarse es callarse Yo por poder Podría cerrar la boca Y Yo que sé Tararearía Con la boca cerrada Por poder Eso no es callarse Callarse es más fuerte Es cállate de una puta Bet Eso es Cállate de una puta Bet Sona Así que Pues Sona Evidentemente Si me dicen algo Por el pick Pues Yo que sé Me pueden comer un huevo Y luego el otro Así Indirectamente Porque esto Aunque parezca una troleada No lo es La duda Es el mayor enemigo Digo que esto Aunque parezca troll No lo es Porque hay una tía Que ha llegado a Challenger Jugando a Sonamith O sea Troll no es O sea Se puede jugar A mí que me cuente historias Que no les gusta mi pick Pues ya digo Me coméis un huevo Luego el otro Y luego todo el falo Entero Ya está Si os quedáis con hambre El falo Después Ya Evidentemente La primera partida Va a salir mal Os lo comento ya Desde ahora Va a salir mal Vamos a probar aquí Tengo dos runas Sona ladrona Y Sona zorrupiona Cada una de ellas Era por un motivo distinto En su momento Las hice Las builds Y todo eso Pero desde entonces Han cambiado las runas Han cambiado los objetos Porque esto lo hice Hace mucho tiempo O sea Esta cuenta No me la he creado ayer Ni nada por el estilo Esta cuenta Me la creé hace Eh... ¿Un año? Puede ser No sé He tardado mucho En subirla a nivel 30 Se tarda mucho En subir a nivel 30 Es muy absurdo Vale que no la he estado jugando Todos los días Ni nada por el estilo Pero no sé Tarda mucho De todas maneras Ya digo En la primera de Sona ladrona En un inicio Creo que tenía Kleptomanía Por eso se llamaba así Creo En un inicio No me acuerdo Esto evidentemente Lo de las runas Está mal Porque siempre está mal Porque Rito Aunque lo dejes así Esta parte de aquí abajo Da igual Para cuando llegue Al siguiente parche Te lo vuelva a cambiar otra vez Porque son gilipollas En fin Podemos jugar Con Aeri Banda de mana Banda de mana Con Sona 6 Supongo que sí Aunque empezaremos Probablemente con lágrima Bueno no Con lágrima no Con la otra parte Del arcángel Empezaremos dolleando Mejor Que dolleen Sí La ironía del nombre Sí Tiene mucha gracia Decirle Tiene mucha gracia Decirle a una muda Que cierra la puta boca Bueno que se calle De una puta vez De hecho este nombre La mayor parte De la gente Ni lo iba a pillar Pero realmente El nombre de la cuenta Es el mismo nombre Otra vez O sea Es cállate de una puta vez S-T-F-A-P-Sona Si no Mucha gente lo pillara Ni el chiste Pero es así Voy a dar una pista El chiste es Mitad de inglés Mitad de español Vamos a quitar allí Otra vez A ver si alguien lo pilla Vamos a dejar tiempo Pero sí Me imagino a la gente Pensando Y intentando descifrarlo Pero bueno La explicación es muy sencilla Básicamente ¿Cómo se dice Cállate la puta boca En inglés? Shut the fuck up ¿Verdad? Pues bien Eso en siglas Sería S-T-F-U Pero si quitas la U Y en vez de poner una U Pones AP O sea AP Sin más Como si fuera en español Pues te queda S-T-F-A-P-Sona Y como AP También significa AP De poder de habilidad De paso Pues parece que el nombre En realidad es S-T-F-Sona De AP Pero no El nombre es Cállate de una puta vez Sona Pero nadie lo pillará nunca Evidentemente No le puedo llamar El nombre de la cuenta Cállate de una puta vez Porque ¿Cuánto tiempo Tardarían en En tener que cambiar el nombre? Me dirían ¿Sabes qué? Igual te cancelamos esta cuenta Te obligamos a cambiarte el nombre En esta cuenta Tengo esta skin Y como digo Vamos a probar con Naeri Vamos a probar con Banda de maná Celeridad Sí Porque también Sona corre mucho Con la E Bastante Sobre todo cuando tiene AP Y vamos a hacerla full AP Y esto Sí también me encaja O sea Me encaja Esto lo hice hace mucho tiempo Pero encaja Un golpe bajo Esto no se mueve ¿Por qué? Esto no tiene sentido ¿Por qué metí esto? No Esto no tiene sentido ¿Pueden dejar de dot-giar Por favor? A ser posible No pido mucho Dejen ustedes de dot-giar Señores Me gustaría jugar una partida Cállate de una puta vez Sona Y sí Ya digo La otra ironía del nombre Es eso Que le estás diciendo Que se calle a una muda Esto es como un chiste Envuelto en otro chiste Cada uno más malo Que el anterior Pero a mí me hace doce Ya digo Para quien no tenga Ni puta idea de la cuenta Ni nada Esto ya digo No lo descifra nadie Eso Lo que significa El STF a persona Cualquiera que lo mire Así sin más Pensará que Soy de un grupo Que se llama STF O algo así Ya está Como yo que sé Fanatic ¿Sabéis? Por ejemplo Fanatic no sé qué Fanatic no sé cuántos Pues este grupo Será STF No, no Ok Ya digo Cualquiera que no tenga Ni guarra La duda Es el mayor enemigo Me ha tocado supor esta vez Después de dos dogeos Me ha tocado supor La vamos a seguir jugando full AP O sea Nada de Grial Ni polla Eso no Porque si fuera una zona normal Y corriente llevada de supor Sí Sí Pillaría Grial Y pillaría Incensario Y pillaría No, no Estábamos hablando de full AP Full AP Y a tomar por culo Cómeme los huevos Ya, ya está Es de lo que va esta cuenta Full AP Cómeme los huevos Si al carry no le gusta Ya digo Cómeme los huevos Primero uno Luego el otro Ya está Ahí los tienes Te los sirvo Lame Esto decíamos que estaba bien No, esto no estaba bien Esto no tiene sentido Porque no tengo dases Esto podría ser La colección de globos oculares Cuando dañes a un campeón enemigo Te curas Es que ya me curo de base Esto en línea Cuando vaya de mid Tiene sentido Ahora Creo que prefiero los globos oculares Sí Por último No, ya sé No, no, no Esto vamos a cambiarlo entero Esto va a ser Esto y esto Que es lo último que estuve probando En su momento Y funcionaba muy bien El nombre no tiene sentido ya Lo de suena ladrona Pero bueno Eso ya lo cambiaré Pero esto Este Esta puta runa Esta OP La de claridamente Pero OP A un nivel O sea, mirad lo que hace Asesinatos y asistencias Restauran un 20% De tu mana máximo Y devuelven un 10% Del enfriamiento del ulti Y ya Asesinatos y asistencias Que es como Perdón O sea, es un WTF muy serio Vamos a tocar Solo he probado con ya un mogollón de personajes Y es estúpidamente OP esa puta runa Es del nivel de una Keystone Esa runa tendría que ser una Keystone Con lo OP que está Pero vale Repor Fiora No skin Ok Son todos muy graciosos Estás en Ranked entonces No Este primer directo no va a ser de Ranked Porque vamos a probar builds Ya digo Vamos a probar objetos Y runas A ver que es lo mejor Ya digo Me da igual que vaya de support O sea, no es irrelevante Si voy de support o de mid Eso ahora mismo es irrelevante Voy a hacerme la misma build Full AP O sea, no Yo digo Carri que le jodan A mi me da igual Carri que le den Ya digo Si fuera una zona normal y corriente De mi cuenta normal y corriente Si que iría ya digo Con Grial Y con Incensario Y con mi build normal y corriente De toda la puta vida Esto no Esto vamos a hacer full AP de inicio Lo único que va a ser de support Es el objeto de support Porque si no No gano oro Lógicamente Lo único es que va a ser de support Igual hasta el final me lo vendo Por lo demás va a ser full AP Ni Incensario Ya digo Ni pollas Ni Incensario Ni Grial Ni Redención Ni nada Nada del estilo Full AP Primer objeto Después del de support Va a ser Arcángel Lo tengo muy claro Es probablemente El mejor objeto inicial Con cualquier AP Myth Probablemente No solo porque te da Técnicamente mana infinito Sino porque Cuando está cargado del todo Además te da un escudo activo Que es como una barrera Como el hechizo de invocador Barrera Es exactamente lo mismo Un escudo gigante Porque me apetece Y además de eso Te devuelve Parte del mana Que estás utilizando Aparte del hecho de que te da Una cantidad de mana Súper absurdo Te devuelve parte del mana Que utilizas Y además de eso Dependiendo de tu mana Ganas AP Es como Algo más ya Ah si perdón 20% de CDR También Así aparte O sea Ese objeto ya era fuerte Antes del reward De los objetos de AP Y luego lo dejaron Más OP todavía De hecho lo dejaron Tan OP que tuvieron Que nerfearlo después No sé si os acordáis De hecho está Nerfeada La parte en la que No está cargado del todo Esa parte está nerfeada Porque escala con el 1% del mana máximo Antes escalaba con el 3% La parte cuando está completa Escala con el 3% O sea cuando Cuando lo transformas A serafín Ya Evidentemente Vamos con esto Y esto Esto por cierto Lo van a nerfear Para quien no lo sepa Lo comento Lo tienen nerfeado En el PB Me refiero al Al coste de oro Por cierto O sea El objeto de support El nivel 1 Del objeto de support O sea La daga del hechicero El primer targon Y la moneda Cuestan 50 de oro más Lo que significa Que en el PBE Ya no te puedes comprar Esto y la recargable Tienes que comprarte Esto y dos pocines normales Y eso es una putada Muy gorda Ya digo Para quien no lo sepa Tengo la sensación De que hace como 500 años Que no voy de support Pero bueno Es como montar en bicicleta Por cierto No sé montar en bicicleta Patapan Soy un maestro del humor Y ahora que haces Bueno No sé Tengo la sensación De que se van a girar Todos a por ti Y eso Ahora vas a Creo que no es worth Eso que está haciendo Creo que no es muy worth Pero bueno ¿Dónde ha ido al Nasus? No sé La gente hace cosas extrañas ¿Qué teníamos aquí abajo? Un Lucian y un bardo Una botlane normal Cosas No lo repites bardo No lo repites bardo Está bien, ¿no? El inicio de línea Si no ha gastado el war aquí Esto está guardeado Yo cada vez que le doy 10 de oro Así que Vale Vamos a traer hardeado una gota Con precisión Como no ha muerto Un enemigo Dame oro No, me he llegado Pues te curo porque puedo Ya digo Acabaremos jugando Ranked Con esta cuenta Pero ahora mismo No Este digamos que es el episodio 0 Estamos probando cosas Esto vamos a subirnos El nivel 2 Del objeto Porque si no No consigo los wars Y todas esas cosas Y ahora sí Ya digo De cabeza Esto Siguiente ítem Bueno, eso o botas Botas igual de velocidad Que a zona le vienen muy bien Y además he pillado celeridad Ahora mismo me está dando 1 de AP Y la celeridad Dios Como se nota Siento el viento En la cara De la velocidad que voy Me da poder Te llevas led al tempo Por algún motivo Qué cosas Sí El Lucian se ha ido A Yo qué sé Pelar patatas O algo Lo que corre No O sea Tengo buffo de velocidad De mí Y él corre más Como Ok Aga pa' tu casa Can si no mierda Aga pa' tu casa No me he quedado así en mana Ne he ido la lágrima Bueno empezaré por la otra parte En realidad Porque la lágrima No es que a zona le cueste cargarla mucho Es verdad No me he ganado No se ve 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 Vamos, Cain. A ver qué puedes hacer. 20 de oro. Igual te vas. No sé, entiendo a esa gente. Just go full AP. No es lo que iba a hacer. Eh, no. Me he dado órdenes. Porque no sé si Arris creen que pueden arder órdenes a los support o algo. Por algún motivo. Siempre me ha parecido fascinante. Es como que se creen superiores al support. Y ya, jodete. Esta es una de las cosas que tengo que aprender, por cierto. A farmear con Sona. Cuando la jugué a Emice, evidentemente. Que es algo que me cuesta un jodido huevo. Bueno, me cuesta con todos los personajes, seamos sinceros. Pero tengo que aprender. Quedamos con esta parte. Y vamos a pillar a botas también. Bueno, de hecho, puedo pillarme primero... Esto. Ya que no me daba a botas. Eh, estás un poco jodida. Y si vas pa'lante o pa' atrás, más jodida aún. Si en vez de correr sin más haces así, estás aún más jodida. Y se lo lleva. Me parto. He ganado el trade, vaya guay. Muy rápido, ahora has salido. Me metas cuarentena, siquiera. Farmea, anda. A un ritmo tercero. Esto no está guardeado. Vale. No sé. Déjame que te quite casi media vida. Gracias. Gracias, Nauru. Buenas. Vuela. Vrioso. Vrioso. Desparza directa. ¿Qué haces, Kane? ¿Qué haces, Sase? El Kane se suicida, la Asi no entra. ¿Qué tal un punto intermedio entre los dos? Uno que no se suicide y la otra que entre. Tido mucho. Uno. Me tiro en plancha a la otra. Yo no hago nada. Un punto intermedio, por favor. Ya digo, estoy pidiendo demasiado. Debe ser eso. Quiero decir, yo también he palmado, pero ha sido una ejecución, así que como si no. No ha importado. Como mucho les he dado experiencia. Tu equipo ha destruido una torreta. Más desordenado, por favor. Ha muerto un enemigo. Una simponia de justicia. Bueno, pues esperaremos. Que aparezcan por aquí, mili, mili. Me hubiera gustado que la primera partida fuera en Mith, pero bueno. No ha podido ser. Rito dice que no. Pues no. Pues jodete. ¿Qué coño balas? Vale. Rotación random. Ok. Es como... Te das cuenta que mientras haces eso estás perdiendo minions, ¿verdad? Es decir... Hasta qué punto es worth eso hace. Normalmente eso es si no tienes nada que farmear, pero... Tenías una oleada entera. Hay un Rengar aquí escondido. Como ha entrado, hay de guay. Teníamos... Bueno, tenía... Digo decir, teníamos un pink aquí. En cuanto lo han quitado, ha entrado por aquí. Ok. ¿Qué trae? Heart. Rengar Bot. ¿Lágrima o botas? Lágrima, supongo. Le voy cargando. Nada con la W, el game, ¿verdad? Creo que no. Porque no has... No. ¿Por qué? No sé. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enviado. Y... Se acabó. Ha muerto un enemigo. Un movimiento general. Y después... Vamos. Vamos. Me cuesta usted pusear. Ajá. Me gusta diga, bardo. Claro, hermano. Que agachen la cabeza. La música, créalo. Tiene que meterme dentro, si no hay cual palmaba. Bueno, el tío Lucian. Ah, sí que... Ah, va, vete. Hija de comerte torretazos, onda. No tenía muchas opciones, esa es Lucian. Automatico. Sublime. Tengo muy poco AP, en realidad. Cuanto más AP tenga, más curo. Así que... Te digo, técnicamente no me hace falta realmente ni incensario, ni grial, ni nada por el estilo. Porque ya está. Si voy full AP, voy a acabar curando lo mismo. O más. Realmente es necesario que me haga esto. Porque la lágrima ya se va cargando, ¿so veis? Prefiero las botas. ¡Corre, Sona! ¿Cuánto AP me está dando ahora la celeridad? ¡Dios! 26. Pero es por la velocidad de base. Venga, ahora en serio. 18. Eso está mejor. Bastante, en realidad. Y si doy a la E... 26. Voy rápido. No tan rápido. Sigue habiendo un ping. Eh... Ah, sé. ¿Qué cojones? Gracias, minions, por no bloquearme ni nada. No te he sentido. Para vivir. Ah, minion. Con delicadeza. Ya. Es mío. ¿Cuál es el nivel de endurecimiento? Bien, ya tenemos bastón Ahora sí que sí O podría ir a por Lich Bueno, por Brillo En realidad va a ser lo siguiente O sea, no... Igualmente Demasiado bueno con zona También Bueno, entonces Q básico Aparte de meter la pasiva Meter el daño del Lich Es como, venga Derrites gente Les quitas el 80% de la vida Y se quedan como... Pero eso no era un support Ya Sí Era Era tantas cosas Cuando queramos entrar ¿Qué decir? Ha entrado antes el talón que Kane Y Kane estaba más cerca Ha entrado el talón Según me han hecho eso Y el Kane se queda aquí como... ¿Entro o no entro? No sé Tú verás Lo han gastado todo en mí Tú verás Ha sido 3x1 o 2x1 En cualquier caso worth En cualquiera de los dos casos Sigo teniendo la mentalidad de support En realidad es la mentalidad correcta Incluso aunque no vayas de support No es singular No es un solo No es de que no Tal vez en la money No se va a cooperación No es un problema No es duro No es可能 No es normal No es como... ¡Tja de recursos! voy a dar un guarda ahí y un guarda ahí vamos, papapusea vamos a ver otro ahí joder, así no, no, dos minions voy a ir como TV bueno, último ¿estáis liando? por farda oye, bichos ya, ¿no? que ni yo se lo he atacado siquiera ya no sé se giraba por mí por algún motivo ¿por qué está cerca? ahora ya infernal nadie coge este farm y la cojo yo venga oh my god, oh my god es mancuspio con su main más querido pues sí saludos buen furion ¿qué tipo que no te había? ¿qué has estado haciendo? y me pongo ahí súper agresivo de repente sin ningún motivo sin ningún motivo game, please hace, please eh, ¿qué haces? loca del coño la puta loca del coño se acaba de tirar contra cuatro vale, tío no sé o sea, entiendo hasta qué punto hay eso que queráis ayudar y tal pero llega un momento que dices hombre, no el Nasus es un poco de papel, ¿no? espameo habilidades porque eso me carga lagrima kane, tienes un miedo has oído una vez la expresión más miedo que vergüenza pues eso, kane no digo más con delicadeza ¿cuánto AP me está dando ya esto? sigue dándome 18 vale, este ya está cargado vamos a ponerlo ahí joder, estoy tirando unos ultis que... uno de los ultis que me estoy luciendo en fin, ahora ¿es una loca del coño? así interesante no digo que no les salga bien a veces y eso digo que es una loca del coño de cojones la mejor forma de describir eso loca del coño no hay excavadoria ok tío, ahora te van a dar toda la vuelta cuando me hagas cuidado es que no... bueno, me voy en un abrazo en un abrazo claro que sí otro día otro día atrapáis a una zona con velocidad de 5 de vueltas otro día lo atrapáis no sé que seas Queen o Ramus o algo así va a ser que no con armonía con armonía mientras tanto en la botella tu equipo ha destruido la torreta venga no hay nadie aquí que es pusear no, no, no es que no hay nadie oh no qué daño no es como si pudiera curarme bueno, ahora es cuando viene que eso también se me da bien corre que te pillo corre que te pillo o no se han vuelto a ir otra vez para mí está nacido no ok rengan el balanceado aquí lo tienes se te tira encima hace Q básico o Q doble Q no sé qué coño me hace 1200 está bien, ¿no? la Q que te mete 1200 está bien está una cosa está bien balanceado desde luego bien bien nada que objetar ¿no? counterplay haya donde los haya hay mucho counterplay ya ok te salto encima 1200 has muerto porque tengo 1300 y pico de vida me ha metido 1200 con esa Q o sea ha muerto bien seguro que puedo reaccionar en esa milésima de segundo aunque reaccionase aunque flashease da igual es un ataque básico modificado por una habilidad eso normalmente no se cancela ni con habilidades de movimiento ni con flash ni nada por el estilo con lo que ni aun que flashease probablemente no sé por qué me he metido aquí ya está está ¿alguien piensa que esto no está balanceado? está balanceado que te salte encima y te pegue otros 1200 con una Q ha muerto un enemigo ok chacarrito venga venga ya puedo hacer yo 1200 de daño con una Q y nos reímos un rato hago Q básico y mato gente yo también total ¿verdad? recordemos que él lo hace invisible además con el ulti ya digo por si acaso igual pensabas que ibas a tener una gota de counterplay encima es invisible está bien ya digo nada que objetar me pone LOL ¿piensas que tu personaje está balanceado o algo? ¿perdón? es como perdón ¿piensas que tu personaje está balanceado? ¿lo piensas en serio? ¿are you serious? ¿serious black? si ya me gustaría a mí meter eso ya con la la Q mejorada y la pasiva y el lich y todo esto yo me gustaría meter 1200 ¿por qué no? yo solo meto ¿cuánto he metido? 1000 la diferencia ya digo es que yo no lo meto en un solo golpe invisible que te salta encima todas esas cosas están bonitas venga para acercaros es como tengo flash y tengo un ulti sé como usarlos no me he llevado yo el anexo no me he llevado yo el anexo o o cualquier otra cosa no rengar no está balanceado o sea que sí ¡raa! 1200 has muerto es como vale bien ok ¿y qué te contesto yo a eso? o sea vamos a dárselo a a la ASE aunque hacía cosas raras a veces pero bueno pero a ti mismo Dios maestría 6 acabo de ganar con Sona qué sorpresa tan sorprendente y sorpresivo 4 honores en mi primera partida con Sona y ya está hombre la última jugada ha estado bien hay que reconocerla he conseguido meter un ulti a 3 me he redimido de los otros 3 ultis que he tirado así que no he dado a nadie está bien no saben que hacer con Rengar si joderle la esencia o le hacen super roto lo dejan hecho una mierda yo creo que la anterior Q de Rengar la que eran dos golpes es la que le quitaron básicamente esa estaba bien creo yo no sé esa no sé estaba guay te saltaba encima cuando hacía eso y te hacía esa Q y es como te hacía un huevo de daño pero tenías la sensación de que de que eso podías esquivarlo de alguna manera y tal esto es un ataque dirigido un ataque modificado que no puedes esquivar porque es un point and click la otra Q era un área bueno eran dos áreas de hecho o sea no puedes fallarla ¿sabéis? esta Q no la puedes fallar te salta encima Q y ya y ya está ¿sabéis? y ahora si tiene por ejemplo que no sé si lo tiene no a ver o sea mirad esta build el Dractar se aplica cuando es tan invisible con lo que el Dractar también se mete de daño y luego el daño de la penetración de esto etcétera etcétera el daño de la hidra del golpe de la hidra etcétera etcétera pero imagina de esta abismabil vale ahora añádele el objeto de crítico automático y entonces ya te ríes con el daño de la Q entonces ya no es 1200 entonces es 1600 más quizá no sé o sea es como venga bien tan a ver tenía 1300 de vida y me estaba metiendo 1200 con una Q ¿me cuentas que otra habilidad básica mete el 90% de la vida del enemigo? una habilidad básica yo para hacer el daño que estaba haciendo Rengar bueno ¿qué cojones? no, no no puedo para hacer el 50% del daño que estaba haciendo Rengar pongamos tengo que hacer Q y el básico mejorado las dos cosas con la Q solo no meto una mierda mi Q cuánto mete de daño con el AP que llevaba 300 pongamos es es no sé pero vale sí está balanceado según Riot super balance venga sí no sé de qué me sorprendo porque Kha'Zix anda ahí o sea no sé de qué me sorprendo lo comenté en el directo del otro día Kha'Zix le han nerfeado hace poco le cambiaron cómo funcionaba el ultimate bueno cómo funcionaba el ultimejorado digamos porque lo de que volverte invisible en todos los arbustos era una gilipollez como un piano Riot y ha estado así como año y medio o sea es como me vuelve invisible en todos los arbustos seguro que eso no afecta nada para mi pasiva y para el dractar y para ay dios era muy estúpido cuántas veces era invisible y encima cada vez que ganaba invisibilidad ganaba el ocio movimiento también o sea iba de arbusto en arbusto y se recorría como medio mapa en 10 segundos o menos era como por favor o sea Riot ya no vergüenza pues le nerfearon eso le quitaron eso y sigue roto que te hace preguntarte como de roto tenía que estar entonces para que le quiten eso y siga roto es como wow es que entonces no estaba roto estaba ultra mega roto a ver tienes que arreglar lo de la resolución este lado de mi casa me cuesta mucho verte a 720 por los cortes no puedo hacer nada mi monitor es así es una puta basura como un piano o sea mi monitor no va a más de 720 o sea no puedo no puedo poner a 1080 sin más no puedo es un monitor de hace muchos años de hecho ni siquiera es un monitor es un monitor cuadrado o sea no quiero decir ni siquiera tiene una red de solución de buena no es una mierda como un piano no puedo hacer más me sorprende que vaya incluso a 720 por eso te digo todo a veces hasta me sorprende con lo que no no puedo hacer nada al respecto cuando pille otro monitor que no será pronto cuando pille otro monitor allá por el año no sé algún día pues ya cambiará la cosa si yo sé que es una mierda de resolución o sea cuando todo el mundo tiene 1080 y más y la gente está hablando del 2K y el 4K y tal yo estoy en 720 es como si lo sé que es una mierda zona para cambiar un poco quitamos allí vaya un Kha'Zix que sorpresa lo digo por tu resolución nativa sino por la resolución de emisión no puedo cambiar la calidad no la resolución nativa es 720 también o sea no o sea que todo es 720 no ya 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 está no y lo de que no puedes cambiar la calidad eso es porque es porque soy un streamer al que no le ve nadie básicamente o sea cuando pone en calidad y tal pone 720 60 720p 60 fuente eso es porque esa es la fuente o sea es no hay más que no que no hay más que no 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 va a más señores mi monitor es así la resolución de la que emito es así porque mi monitor es así te digo me gustaría que fuera mejor pero no que no pagadme un monitor y entonces la mejoro ah quieres verme a 480 para no tener cortes ah eso ya es cosa de tweets lo siento eso ya es cosa de tweets no si no te deja cambiar la calidad es porque básicamente porque soy un streamer al que no le ve nadie básicamente o sea para dejarte cambiar la calidad eso lo hacen a partir de que te ven x número de personas te dejan al parecer no me preguntes por qué eso es así qué obra maestra vamos a tocar y como no me ve prácticamente nadie seamos sinceros a mí ya me gustaría que me vieran cientos de personas miles me gustaría pero no va a ser que no ¿contra qué voy? un seraz bien no lo voy a pasar mal no me va a partir la boca por 20 sitios esto sigue estando bien sí técnicamente sí bueno ahora Smith ahora ya empieza de verdad anterior partida ha estado bien como calentamiento digamos pero ahora ya empezamos a testear de verdad contra un seraz bueno ya digo empezamos de la base de que me va a partir la boca porque es un mago de artillería y yo soy un mago de medio rango muy malo tiene que ser el pavo para que para que le gane lo normal es que me gane la mi os lo digo desde ahora pero bueno testearíamos objetos y cosas así ya digo yo creo que de primer objeto el bastón está bien bastón luego ir a botas de velocidad o sea botas del 5 luego no sé si completar el Lich directamente lo siguiente porque creo que el bastón no es suficiente AP para que te compense hacerte todo el Lich entero creo que es mejor hacerte brillo dejarlo ahí y luego ir a por el siguiente objeto y después terminar el Lich creo que tiene más sentido que es un poco lo que le pasa al Saco al Saco de AP exactamente lo mismo que no tiene sentido ir primero a Lich como segundo objeto o algo así lo hago después primero hago brillo luego tiro hacia Rabadon y luego me me completo el Lich así que podríamos hacer más o menos lo mismo con Sona pongamos con Saco te tienes que hacer el protobelt porque no tiene limpieza de oleadas Sona técnicamente tampoco tiene limpieza de oleadas pero con Sona el protobelt no lo veo con Saco tiene cierto sentido porque si pillas a alguien desprevenido o lo que sea puedes meterle todo el protobelt entero Sona no puede Sona no es invisible no es invisible no puede saltar encima del enemigo ni cosas así con lo que el protobelt con ella lo que debería sea como limpieza de oleadas y ya y no me convence puede ser pero no me convence el concepto pues ya digo nos enfrentamos a un mago de artillería que además tiene una limpieza de oleadas mucho mejor que la mía además con lo que ya digo o sea no solo me va a ganar la línea me va a ganar la línea me va a matar y y no sé y más cosas mi única opción en este enfrentamiento es digamos dejarle un poco en myth que haga lo que le salga del nabo e intentar romear yo a otras líneas y ayudar porque eso sí que le gano en velocidad no puede correr lo mismo que Sona así que puedo romear más rápido que él vale objeto inicial como digo esto es primer objeto pero no me voy a hacer esto Doran el Doran desde que lo nerfearon pero es que las demás opciones son peores es que voy a hacer esto de primeras sabéis es como es peor todavía la idea si supongo que Doran Doran y dos pociones no me atrae mucho la idea pero es que las demás opciones son peores aún así que protobelt más ulti jeje cuando meta la ulti sí podría meter todo el protobelt entero porque como están paralizados no pueden esquivarlo eso podría ser en realidad sí así me batrán a mí todavía vale está bien me han sacado del flash de nada porque ese gancho iba para él o sea que de nada y eso no voy a perder minions ahora es cuando ni me gankeará el pavo y será una línea muy bonita podría haber vuelto con TP supongo pero no quiero gastarlo tan rápido prefiero perder de hecho no voy a perder ninguno uno la experiencia digo eh no el farm voy a hablar unos cuantos hablo de la experiencia que eso es mucho más importante porque es básicamente cuando voy a subir a nivel 2 si antes que él o después que él he perdido un minion así que voy a subir un poco después por suerte parece que no trae hardea mucho iba a decir me meto un comino aún joder pero nada meto ni miedo está bien con armonía con armonía necesito como mucha concentración para farmear esto o sea si además es farmear se me da mal en realidad este es un buen ejercicio para que aprenda yo a farmear en realidad casi le saco farme tío pero si he llegado tarde y todo no sé vale él es seraz así que él no se queda sin maná nunca jamás y ya eso aparte no solo me saca rango y me saca daño también me saca sustain de maná o sea es como ok bien enfrentamiento a gusto si estás viendo mi vida y mi maná ¿verdad? o sea no estoy pingando eso no si encima taxéame total te han comentado que han nerfeado la jungla pavo y que ahora lo de taxear ya no te da una mierda de oro si tienes un objeto de jungla ¿te lo han comentado en tu casa? ¿no? gracias por quitarme minions de manera innecesaria en fin vamos a pillar esto y me gustaría uno de estos me molaría un ritmo perfecto un ritmo perfecto pues nada está súper mal colocado como siempre tenemos un Yasuo para ahí que abajo como no ok encima buen gankeo por cierto ni puto sentido que no me va a dejar ni deje acercarme no está ni puseando el hijo puta o sea asco de pavo en fin mira Sibana fíjate un poco a tu puta casa joder no sé búscate una casa por ahí yo que sé Sibana y ya digo que me voy a tomar por culo en ella bueno de farm andamos ahí ahí eh lo cual me sorprende pero él me está jaraseando todo el puto rato joder que pesado ahora tiene un azul también así why not no era suficiente ventaja el ser quien eres contra mí no era suficiente ventaja necesitabas un azul con delicadeza bueno eh me alegro mucho Kha'Zix de haberte ayudado y eso me alegro mucho está bien hago lo que puedo la otra la otra por ti la ganaste con un último asflash sí básicamente más sustain de mana un poco de velocidad de movimiento estaría bien para poder esquivarle cosas porque no va a parar de spamear como un putísimo cerdo cuando quieras me gankeas no me impedís bueno al menos con esto gano mana en cada nivel algo es algo tengo que pillar las botas de velocidad y ayudar a otras líneas en esta línea no puedo hacer nada de nada él tiene más daño que yo más rango que yo más mana que yo o sea ya está Kha'Zix me he dado cuenta hasta yo ¿qué haces aquí? igual tienes cuidado y te vas pues nada me han gastado varios ultis ¿no? eh Kha'Zix por favor de mi mente a la tuya deja de liarla ¿cómo romear y que sea totalmente inútil lo que estás haciendo? bien bueno al menos he hecho que Serath también haya perdido el tiempo ni tan mal necesito más mana ¿cuál le puedo hacer algo? bien yo digo lo que es pokear él va a pokear más que yo o sea es Serath o sea seguimos ahí ahí en forma curioso algún día alguien me ayudará algún día algún día algún día La fanfarria aumenta. Al menos tengo TP Quiero esto No, quiero esto realmente Esto y esto Esta es la botlane ¿Van todo el mundo 0, 0, 0, 0? Curioso No sé si voy a ayudar abajo o algo Porque arriba como que no ha dado muchos brutos El asunto Aunque están como ultrapuseados Sí, y se piran por algún motivo A pesar de que vamos a ayudar Pues nada No, ya, si ya Cuando quieras venir, eh, Kacix No hay prisa ninguna Aparentemente No hay prisa Lo haré Yo soy hopefully No, ya, si la Pero lo despe palo Fuodo Fuodo Se ha Si Ya No No speaker la ¿KN Otro azul, por cierto. O sea, bien. Me gustaría que mi jungla me diera azules. Estaría bien. ¡Ha muerto un enemigo! C-Gatos, C-Gatos y C-Perros. ¡Ay! Este score es súper raro en este punto de partida. Minuto 14, mirad esto. Nadie palma aquí. Vamos, 2-1. Minuto 14. Está siendo la partida más pasiva de la historia. Ellos no hacen nada. Nosotros no hacemos nada. ¡Huye de mí! Una Shibana. Que soy una putasona, tío. No sé. Vale, ok. Una sinfonía de justicia. Voy a ayudarle porque vamos. Sí, justo. Es lo que estaba pensando. Ahora mismo. ¡Ay, Dios! El Tryhard. Es que no... ¿Por qué? Simplemente cuéntame por qué te metes a rango de torre. Te pone. Es tu fetiche sexual. Suicidarte. Un movimiento acelerado. Es que no me va a ayudar nunca este pavo. Puto Kha'Zix. No me va a ayudar nunca. Y al principio del juego he flasheado por él. Es que... Tengo que tener una nueva mentalidad en estas partidas. De no ayudes a nadie. ¡Ay! Desearé tener dinero para comprar pizza y donarte. Yo hago unas pizzas caseras de peperón y mozzarella cruz. ¡Ay, Dios! Algún día podré terminarme este objeto. Sigamos. Todavía no ha gankeado ni una vez el Kha'Zix, ¿eh? A mí, al menos. Ni una vez. Sería tan sencillo. Por Dios. ¿A qué salta? Sin visión y sin nada. Con dos cojones. Y que sí. No eres kamikaze, man. No se quedará este, me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque cuando intento hacer cosas la gente vaquea o no hace nada o no entiendo. Me estoy flipando mucho. Eh, Garen, ya, ¿no? Ya, ya, no, un día. Un día paras. Madre de Dios. Es que flipo con esta peña. Vale. Me han tirado dos torres y ahora vienen. Me encanta que el jungla me haya dejado abandonado todas las fases del niño se enteran. Ya digo, lo llevas a ver, le vas a acabar en este punto, Rita la canta ahora. Ah, en fin. Ok, no me lo he llevado, vale. Lo que tú digas, Rita. Ahora ya me saca a farm. Ahora ya me saca farm. 50 de farm, ya. No te muevas, eh. No te muevas. No te muevas, eh. No te muevas, eh. Moverse está mal. Ah, que si dote me están dando. Podríais no quitarme el farm, que ya estoy bastante mal. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, ni te muevas, ni te muevas, ni te muevas. Os vais cuando queráis y eso. Vale. Pues dos ultis. No te muevas. Así con la tonta Vamos a ir tirando a por Rabadon No me he comoido con por ninguna parte Pero vamos a ir tirando a por Rabadon Creo que sí, va a ser lo mejor ¿Qué estáis hablando de vuestro rollo? ¿Alguien sabe de móviles? Yo de móviles no tengo ni puta idea Así, os digo directamente Ni la más remota Bueno, siempre pierdo Sigue, sigue, todo a tu rollo ¿Para qué vas a ayudar? Toda la partida igual 0-3 que va el cabrón con un Kha'Zix 0-3 con un Kha'Zix Es que te tendría que dar tanta vergüenza Pero tanta No es niveles de vergüenza que digas Por favor, eh De... De la pava de Juego de Tronos De ese nivel de vergüenza 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 0-3 con un Kha'Zix que no gankea Vergüenza Vergüenza Bueno, puedo viarme una de las partes Con delicadeza Como un metrón, no ¡Pupe que el tercero Algún Inca De la pava de Juego de Tronos Segurora Que la pavocator No, ni, ni Al di óleo A la pava de Juego de Tronos Al di óleo Tanto Sí, sí. Bueno, van a por mí o algo. Pues nada. De nada, chicos. Garen mientras a su rollo, ¿eh? Una cosa fascinante. A su jodidísimo rollo, el muchacho. He muerto. Bueno, es cuando quieras, ¿eh, muchacho? Cuando quieras. Toda la partida igual. Toda la partida igual. No es más inútil porque no te esfuerzas. ¿Veis? Ahora se ha esforzado por ser más inútil y ya está muerto. Eh... Está bien que tiréis esto, pero... ¿Están seguros? ¡Vamos! ¡Ah, me ha andado! Ok. Venga, venga. Venga, una brusa. ¡Qué inutilidad el Kha'Zix, la Virgen! ¿Vas a dar ya algo? Es que no... ¡Ay, Dios! Me están doliendo los ojos, Kha'Zix. ¿Pero qué es saltar y entrar? Has matado, tienes reset del salto. Tienes... ¡Corta los Vax! ¿No cortes los Vax? Da igual, déjalo. No es como si este tío va a ganar si cortas los Vax, no. No cortes nada. ¡Oh, mi cerebro! Vale. ¡Qué impotencia ser humano! ¡Qué inutilidad! ¡Qué hecha cucaracha! ¡Venga, vamos! Bueno. Infernal. Me cago en la puta. Ahora seguro que puedo depusear esto. Con una zona. Voy a intentar moverme e ir a mi rollo en vez de intentar ayudar a los demás porque me cago en la puta. Así tengo que intentar ayudar a los demás. ¡Coco proceso! ¡Vamos! 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 Adiós. ¡Ilguien! ¡Lo vago! No veo a nadie en el mapa Y eso me mosquea mucho No tengo wars tampoco Para colocar en jungla Me pregunto si alguien tiene wards Señores del doble targon Vale, tío, venga Está bien Vamos a seguir a Kha'Zix un rato A ver si hace algo aparte de dar vueltas Ha intentado quitar un wards No lo he conseguido Sigue dando vueltas por la zona Parece que ahora va a un sitio Parece Va a llegar aquí y se irá Bien, enhorabuena, he hecho algo No hemos todo esto tirado entero No sé Es decir, mmm... Ahora ya, ¿no? Estás ligado contra un Serath y creéis que no hago daño o algo así, ¿no? Bien Garen ha cogido Se ha pasado por el forro de los cojones todo Y ya está Toda la partida Tiene complejo de Drindamer Qué inutilidad de Kha'Zix Me cago en la puta Creo que hasta yo lo hago mejor Y mira que se me da mal la jungla, ¿eh? Pues creo que hasta yo lo hago mejor Joder Muchacho Vamos a darle honor al Garen Que se ha pasado la partida por debajo del forro de los cojones Y ha ganado el solo Y ya está Ok Y ya está Bueno, pues me ha gustado la línea contra Serath Ha estado bien Ha sido muy interesante El nivel de asco Ya digo Me ganaba en rango Me ganaba en daño Me ganaba en sustain de maná Bien Me ganaba en gankeos también Ha venido si van a dos veces En Kha'Zix ni se ha pasado ¿Para qué? Lo único que le ganaba yo Era en sustain de vida Que me curaba todo el rato con la W Y ya está Y por eso he sobrevivido la línea Que si no Ay, Dios Creo que tiene un Trindal Garen Sí Ay, Dios La... El hecho de jugar A pusear y no hacer nada más Es tan cutre O sea, lo peor de todo es que funciona Eso es lo peor de todo Que realmente funciona Pero es una jugada tan cutre A la vez Eso es lo que hago yo Por ejemplo Cuando mi equipo me toca los cojones Cuando veo que mi equipo Es una banda de retrasados mentales Digo Me voy a ir a una línea Y voy a pusear Y ya está Ya vendrán a por mí En algún momento Es lo que hago Pues ya digo Ha estado bien la partida Contra... Contra el Xerath Ya digo No me han dado ganas De cortarme las venas O algo Joder Qué asco Y aún así Tengo la... Tengo la sensación De que no va a ser El peor enfrentamiento Que voy a ver ¿Qué sería peor todavía Que eso? Que un Xerath A ver Un Aleblan Que se te tira encima Y mueres instantáneamente Y ya está Apesona Wave clear By the way Me la pela Baneala Baneala Y te saco su oraca Llevar esa risa Igual te ríes más todavía Pero bueno El jungle es gilipollas Pues lo del protobelt Con zona Tengo que pensarlo Puede no estar mal Ya digo Luego cuando tiras ulti Podrías meterlo El protobelt En ese momento Y luego hacer Q básico Y meter todo el combo entero Digamos Si voy a hacer eso Tendría que hacer Tendría que pillar La runa De reducir el CD De los objetos Esa está en dominación Tendría que pillar Esto Y quedaría algo así Más o menos También te podría meter Cosecha Con zona Porque es un básico O sea es Q básico Y aplicas cosecha también Vamos a probar esto Un eco Ok Vale Si hago esto No tengo Banda de maná Pero si voy a hacerme De primer ítem Arcángel Me da igual No tengo banda de maná No tengo a Eri De nuevo Tengo cosecha Al final acaba metiendo Bastante más daño ¿Qué más no tengo? No tengo celeridad Pero a cambio Tengo por ejemplo Esto Que también me da P Y no tengo El se avecina Tormenta Esto Te curas cuando dañas A un campeón enemigo Escalado de 0,1 De AP O sea que Cuando tenga por ejemplo 100 de AP Es un más 10 Bueno Supongo que está bien A 20 segundos Es que es bastante malo eso Pero esto es Esto es más inútil Porque no tengo gases Y esto Ya me dirías tú Cuando lo voy a obligar Así que es la única Que tiene sentido De las tres Vamos a probar así ¿Qué cojones pasa en el chat? Se están insultando Y hay más insulto Que frase Ok Vas ganando dos seguidas Andarás en racha Así Vamos Una cosa Una cosa Hostia Un nivelón Voy ganando dos seguidas La primera Porque No sé Como iba de support Digamos que no me han hecho Mucho focus Ni nada por el estilo Y la fase de líneas Estaba bien No sé La segunda Tiene una fase de líneas De mierda y todo eso Pero hemos tenido un Garen Que se le ha pelado todo Ya digo Se ha pasado la partida Para dejar el forro a los huevos Y ya está Y ha ido en la subroyo Y ha ganado Qué bueno Oye No sé Ya digo Me hubiera gustado Que nuestro jungla No fuera retrasado mental El Kha'Zix anterior Me hubiera estado bien Pero No sé No se puede todo en la vida Supongo Que el muchacho No hacía nada 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 O sea Iba a 0-4 En un punto Con un Kha'Zix O sea Podría llegar a entender Lo de que Palme es cuatro veces Si eres muy Kamikaze Podría llegar a entenderlo Pero que no mates a nadie Con un Kha'Zix Es como Guau O sea Solo tenías que gankear A Serath Ya digo No tiene vía de escape Y menos si yo le tiro ulti ¿Cuál es su vía de escape? Entre los dos le partimos la cabeza O a la Jinx ¿Cuál es la vía de escape de Jinx? Te tira las minas En la cara Cuando te quiere tirar las minas Ya la has matado 20 veces Mejor dicho Para cuando quieren explotar Las minas Las has matado 20 veces O sea Pero no Supongo que estaba gankeando A Chogaz Supongo Porque es gilipollas Ya digo Voy a ir con un Con un Jungler asesino A gankear a un tanque Que seguro que va bien Como Uy Ok En fin Da igual Ya está La partida anterior no ha existido Ya está Olvidémosla Porque si no Me va a explotar el cerebro Si intento pensar en ello Aquí tenemos en esta Ya digo Un jungler Que también es gilipollas Otro Es que son A de apenas Tienen Waveclear Y ahora voy a hacer Como que te lo baneo Que gracioso soy Me parece curioso La gente que no tiene Ni puta gracia Ni la más mínima Vale Pues Supongo que volvemos a empezar Con el Doran Porque ya digo Las demás opciones Son peores Es que Poción de corrupción Podría ser Bueno Hacer una build muy parecida A la de saco Entonces Empezar con esto Bienvenidos a la dieta Del invocador Empezar con coción de corrupción Un movimiento acelerado Estudiado Si No se empezar con coción De corrupción Lo estaba pensando Vamos a tirar a protobel De primer ítem Para tener Waveclear Vamos a hacer la misma build Que saco Básicamente Hmm O sea protobel De primer ítem Para el Waveclear Luego Hacemos La diferencia es que luego Iríamos a Lágrima Lágrima La dejamos ahí cargándose Por ejemplo Y vamos hacia Brillo Se han generado súbditos Luego hacemos El bastón entero Luego hacemos Rabadon El brillo alitz Podría ser No sé Probemos Por cierto Este directo es para probar cosas ¿No? Al compás Al compás Joder Qué daño tengo al principio Qué absurdo Tío No sé Te he quitado ya media vida Tú verás Con armonía Buen lag Buen lag Buen lagazo Joder Qué bien farmeo Dame premios Rito Ponemos fin a esta disonancia Retrasado mental ¿Qué onda me vacila El puto retrasado La zamparria Aumenta Joder Con los minios de mierda Joder Qué mierda de daño Tengo al principio No me acostumbro Los primeros niveles Es que no tengo daño Ni en el básico Ni en la Q No me acostumbro No ha traijardeado apenas Por cierto No ha traijardeado apenas El muchacho Como decíamos Protobelt Vamos a probar No me da Así que botas Botas he dicho A un ritmo Perfecto Ha muerto Un dueto Sublime Al compás Al compás Al compás Sí Podría estar bien El protobelt Ciertamente Porque el wake player Que tengo Es como Muy triste Tantos sentidos No ha chupo pociones Anda What the fuck Esa vida Que esta se iba a comer La planta El río Supongo ¿No? Eh Voy a cogerle otra carga Vamos a pingar otra vez Sigue vacilando Gilipollas Pues vale Pues ok Yo que mi rollo Majo Es que esta mis básicos Son basura No se donde va El eco Todo el rato A hacer que Desaparece de la línea Porque si Con harmony Sacó farm Ahora ¿Qué está haciendo? Ah Lo que ha quedado Ok Tranquíatelos todos Tú verás Con delicadeza No se si me convence este inicio de protobelt Pero es cosa de probar Protobelt Protobelt Te daba vida máxima y hundas No sé A tu casa A que pica la cosecha Justo acabo de coger una carga A que pica, Eko Lo más te va a picar después Ahí, ahora tengo un azul y puedo spamear como un puto cerdo Qué curioso Qué cosas Que Eko, todo, no te burlas Me han apuntado a ese Minion, pero bueno Ya no te burlas, Eko No, ya no, no tienes ganas Joder Eko ya no tiene ganas de burlarse De repente Qué, qué cosas Se arpegio bastante ok Saludos Crane Tesla No me suena tu nombre, de ser nuevo Bienvenido al strike Con armonía Sí, podría llegar a funcionar Le digo No, no me parece mal del todo Sí, Exhaust también, ¿por qué no? ¿Dónde estaba el AD Carry? Haciendo nada, ¿verdad? Está bien Al menos lo he intentado Es más de lo que se puede decir de otros Por suerte no he gastado el TP Eh, me gustaría estas botas Para mí Eh Vamos a poner un guarda y... Le saco farm al Eko No entiendo nada Sí, sí Me voy a acercar cuando haces eso Sutil El sutil te llamaban Pues nada Pues nada Eko a su rollo No sé Bueno Vamos a pillar las botas Y ahora vamos a empezar a movernos Y cosas Venga Esto también Vamos a empezar a ayudar Porque si no Me da que, me da que A un ritmo Tu planeta te necesita Espérate 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 El otro ¿Por qué sigo a esta gente? Porque quiero ayudarles Sí Es mi puta alma de support Que no me viene nada bien en esta situación Tengo que apagarla Cuando veo a gente haciendo jugadas Que no debería estar haciendo No debería No tengo que ir para ayudarles No Tengo que tener la otra mentalidad típica Que es la de llamarles putos retrasados En el chat Ahí está Bueno, tampoco eso Pero me entendéis Pero la cuestión es no ir a ayudarles Porque no... Cuando sabes que no va a salir bien Vale Ya digo Tengo que desconectar esa parte de mi cerebro Que quiere ayudarles Tengo que desconectarla Porque si no No va a salir bien las cosas No va a salir bien las cosas Cuando quieras Cuando quieras te vas ¡Suscríbete! 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 tirándote encima de cuatro personas, no está tan bien. Se deja las drogas, no, no. Déjalo jugar ahí. Ya digo, lo del protobelt me convence para farmear, pero a la vez hace que se retrase mucho esto y me quedo muy rápido sin maná. No tengo lo del maná por nivel, ¿sabes? Quizás se podría pillar esto y luego protobelt, por lo menos tener esto para así ganar, porque le va a dar maná cada nivel. Podría ser, ¿cuánto vale esto por sí solo? Es que es 1300. Vale, tienes que... muy bien, Swain. ¿Y qué más? No me ha gustado. Está bien la jugada. Se acabó. Ha muerto, Navián. Con Armon. Trundle la que ha leado a la rana y luego se ha ido al blue. Me lo creo. ¿Cómo no? Bueno, gracias Está bien Está bien Gracias Como, mátame más Intento separaros Estoy pensando cuál sería la forma exacta De llamarle puto retrasado mental No se me ocurre En fin Se ve que me sorprenda, en realidad Es bastante evidente O sea, no... Que el tío era puto retrasado mental Desde el principio Así que no sé de qué me sorprendió Vamos a curar Porque casi me llevo a circuncia Me podré mover un día He perdido la velocidad de movimiento en algún punto Y no sé muy bien por qué Es que es tonto, chico Es que no... Que no Y ahora se quiere rendir Que no, que gilipollas No Si cuando te queda claro que es tonto Que no... Ya digo, ¿de qué me sorprende? Ok Una imagen extraña Me ha ocurrido ahí Venga, Tracnel Tú puedes seguir haciendo nada Es que aún me quedan 500 Solo para completármelo Nada, el protobill creo que es que retrasa mucho la build Me gusta la wake clear que da Pero creo que lo del wake clear es un problema mío Creo que tengo que aprender a farmear con Sony ya Ah... Ah... Sí, escribe, escribe. Es puto retrasador. Venga, sigue suicidándote, pavo. Pff, me tea. Pfff, me tea. No, 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 no. No se, no hay sorpresa en ningún sitio. Voy a leer el chat y aprovechar y eso. Que total. Vale también. No, ya he revivido. Y vamos. No tenéis más potra porque no os la queréis. Esto lo acaba de suceder. Se quedan los dos a una puta raya de vida. Es que es... Venga. O sea... Ok. Venga. No tienes equipo más potra ni queriendo. A ver, voy a leer todo el chat, que me he perdido bastante. Nosotros te seguimos desde hace mucho tiempo. Poca gente puede decir eso, salvo gente que está siendo investigada por adulterio. Yo lo veía desde antes de que empezara con... Este campeón hace un montón de tiempo que vivo sin jugarlo. Ya. Desde que hablaba super serio, Dios. Hace mucho de eso. Luego estuvo un tiempo con la cámara. La fanfarria aumenta. Bien. Ya tengo el bastón. Nah, es demasiado tiempo. O sea, ¿completar el bastón en minuto 27? No. No, 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 no. Simplemente no, no, no está bien estábil. Eso no está ni completado. O sea, no... Les faltan la mitad de las cargas todavía. O sea, tengo el minuto 28 y tengo 150 de AP. O sea, no... No. No puedo decir más. Simplemente, no. Pero lo hemos probado. ¿Qué más se puede decir? Está bien, esto no... Venga. No me voy a meter ahí. Que se meta el trán del suicida. Bueno, podemos rendirnos cuando queráis, eh. Y tal, no sé. El trán del evidentemente va a decir que no. Solo va a putear. Porque es gilipollas. Si es... Lo que es gilipollas lo he visto desde el principio. Con el rollo de... Sonano tiene waveclear. Voy a hacer como que te la baneo. Ah, es como... Muy bien. Vale, sí. Eh, ok. Cuando ves ese tipo de cosas... La gente esta que hace como que te va a banear un campeón y en el último momento no te lo banea. Que es como... ¡Qué gracioso soy! Nadie ha hecho esa broma durante todos estos años. Nunca. Yo he sido el primero. Es como... Esa broma igual tenía gracia la primera vez que se hizo. Hace... No sé. En la beta. Debió ser. En la beta igual tuvo gracia esa broma. Ya no. A partir de ese punto... Va a ser que no. Es que ahora sería brillo y luego sería rabadon y es como... Ya digo, es... Esto está a la mitad. Es que no... No. Te ralentiza demasiado tiempo toda la build. Que el bastón esté a la mitad en el minuto 30... No puede ser. No. No puedo hacer protobill. Con saco tiene sentido. Porque saco es que lo necesita de verdad. Saco no tiene ninguna otra opción. ¡Cuidado! 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 ¡De nuevo! Vale. Bien. Qué divertido. ¡Derrota! Pero como digo, estamos probando. Protobill descartado. No. Nope. 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 Ya digo, me gusta la limpieza de oligadas que da, pero al mismo tiempo... No puedes depender de él. No es el mismo caso que saco. No. Nadie. Evidentemente. He jugado súper bien en esta partida, ¿eh? He sacado daño a estos tres. Dice mucho. Ok. 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 Vale. El segundo que más daño que da del equipo es jugando como el culo. Bien. O sea... Está bien. El asuntillo. Ok. Ese sonido salido de donde te voy a saber dónde. ¿Alguien me ha invitado a una partida? What the fuck? Localhost. No sé quién eres, así que va a ser. Es uno de vosotros, Localhost. Sería un nombre interesante. Localhost. Como el que me he encontrado antes en un ARAM. Que se llamaba nombre y apellido. Sí. Nombre y apellido. Y pertenecía a un grupo llamado Edad. O sea, eres como... Y ya está. ¿Cómo te llamas? Nombre y apellido. Es interesante, ¿no? Al menos hay que reconocer eso. Es como poner que tu contraseña sea 1, 2, 3, 4 o algo así. Sí, es como el chiste de Spaceballs. Exactamente. By the way. ¡Sona! Vale. No ha funcionado. Estabil. Lo de... Bueno, la build de objetos no. La cosecha con zona sí que me parece más interesante. Estaba todo el rato sin maná. La pregunta es, ¿estaba todo el rato sin maná? ¿Por no iniciar con la lágrima y todo eso? ¿O porque me había quitado la banda de maná? Esa es la pregunta. La cosecha me gusta mucho el concepto de la cosecha. Pero la eri también es muy útil, en realidad. Creo que con la otra build de objetos iba mejor, sí. Pero la build de runas... Es que al fin y al cabo, zona es un personaje que para hacer todo su daño, tiene que hacer básicos. Porque el combo de... es Q básico. O sea... Cuando tienes todo cargado, la pasiva. Con lo que vas a acabar metiendo cosecha. Sí o sí. O sea, no es como que llevas a un personaje que no va a meter un básico nunca. Lo que pasa es que como no llevo protobelt, esto ya no tiene sentido. Así que podemos pillarnos... Esto, por ejemplo. Porque así reduzco el CD del ulti con esto. Y lo reduzco también con esto. Podríamos pillarnos también esto para tener sosting de vida en línea. Pero como soy zona y tengo la W, ya me curo de por sí. Me permitiría no tener que spamear tanto la W. Esto. Y al no spamear la W, no me quedaría sin mana tan rápido. Pero el problema es solo en los primeros niveles, en realidad. Porque una vez que tienes ya una cantidad de... O sea, un mana pool bastante alto. Y que tienes la lágrima para que tus habilidades gasten menos, etc. Ya te da igual. Con lo que pillar una runa... Que es solo para afectar un poco el early... No le veo tanto... O sea, pillar esta runa es solamente por la curación de early... Prefiero pillar una que directamente me reduce el CD del ulti. ¿Sabéis? Prefiero poder tirar más ultis. Porque eso va a ser útil toda la partida. Sí, pero no tiene más sentido. Pero la cosecha no me parece mala idea. Vamos a volver a probar otra vez con esta build de runas. Sin la banda de mana. A ver si tengo problemas de mana. Igual también ha sido por empezar por poción de corrupción. En vez de Doran. Porque quieres que no, el Doran da de regeneración de mana. No mucha, pero da. Porque lo más importante de la poción de corrupción es el sustain de vida, sobre todo. Y eso ya lo tengo con la W. Prefiero tener sustain de mana. Con ese sustain de mana spamear la W. Y con eso tengo sustain de vida. Sí, vamos a volver a hacer Doran otra vez. Tiene más sentido también, me parece. A ver, ¿qué más estáis diciendo? Al compás, mancuspio. Al compás. En teoría para el tema de waveclear se hace un rush al Luden. Es porque comparten el objeto de... Lo comparten con la lágrima. El objeto de... ¿Cómo se llama? Del capítulo perdido. Luego el Luden. Pero el Luden por waveclear... El Luden para matar minions es muy... Es muy así, ¿eh? Podría. Podemos probar. O sea, no... Pero... Pero me seguiría haciendo bastón del arcángel de todas maneras. Porque es un ítem muy bueno el bastón del arcángel. Estamos hablando de que habría falta hacer. La lágrima. Vale, entonces sería hacerme primero la lágrima para que se vaya cargando. Supongo. Hacer un rush al Luden después. Luego terminar la lágrima bastón del arcángel. Y luego lo demás. La lágrima por sí sola no cuesta mucho. Creo que son 600 de oro, me parece, la lágrima. ¿600 o...? 150 del chisme de regeneración. 400... No, tiene que ser más. Tiene que ser... ¿900 la lágrima? No. No me acuerdo ahora mismo. No sé si 600 o 900. 600 no puede ser. Porque es 150 del cristal de regeneración. Y el cristal de maná vale... 350, ¿no? Creo. Entre los dos serían 500 más 100 de conversión. Sí, podría ser 600 entonces. Igual vale... No sé, voy a mirar ahora cuánto vale. No, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, para eso está este directo. Para hacer pruebas. Cuando ya tenga la build más o menos establecida... Y ya diga, vale... Estos son los objetos que quiero... Y el orden en el que quiero hacérmelos. Pues ya está. Depredador es algo que también podría ser interesante, por cierto. Lo estaba viendo Olaf y eso podría ser interesante. Tiene escalado de AP además. Depredador. Ojo. Lo juntas con celeridad, por ejemplo, y... Puede ser interesante. A ver... La lágrima, ¿cuánto vale? Sí, 850. Ni pa' ti ni pa' mí. Ni pa' ti ni pa' mí. Doran. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo primero de todo. La lágrima. La dejamos ahí para que se vaya cargando ella sola. Y tiramos directamente a Lupin. Y después completamos el bastón. Vamos a probar. La lágrima de por sí sola ya te baja bastante el coste de las habilidades. ¿Cuánto te baja? Un 10% me parece que es. O 15. 10. O sea, que esto en vez de gastar 80, gastaría 72, por ejemplo. Esto gastaría 45, en vez de 50. Al compás. Al compás. Esto gastaría 59, más o menos. 52 y medio. Por ahí. Contra Nibia. Otro personaje que apenas también tiene waveclear ni nada. Está bien. Con delicadeza. Va a convertirse en la tradición de perder el primer minión. Y el segundo, y el cuarto, y el décimo octavo, y... Creo que quiere farmear. Me parece bien. A mí también me interesa eso. Pero... Es que te dedico a las CUS porque sí. Porque... Si estás a Rango, son teledirigidas. Farmea bajo torre. Fuerza. 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 Toma la cosecha ¿Te ha gustado? Yo por tradearme justo cuando consigo la carga de cosecha Anda que... Está bien, tío Ok Un dueto sublime Eh, meh Un poco a trolls, minions Como me gustan los gankeos estos de nivel 2 Porque la gente apenas extrae, hija Ok No me vas a tirar, eh Fuck Bien Dios, que bien farmeo Tengo que mejorar de una manera muy seria ¿Con qué vas con la nidia? Con Ignite, en serio Puto tryhard de mierda Me vamos a quedar para pillar ya la lágrima Que se vaya a estar quedando Pero la mente no hace falta Ok, cancelo algo así ¿Dónde estará el Kha'Zix? No te está subiendo la E, en serio ¿Qué te está subiendo, entonces? El muro Fuck Con la nidia se sube la E, pavo Es que esa E no me ha metido una mierda O sea, no... Ok Nos vamos a hacer eso Vamos a hacer esto Y un rush a... Esto Ya que estamos Ahora lo ha quedado también, pero por si acaso Vete cargándote lágrima Si me voy a ver todo esto, no sé muy bien por qué Cojones A un ritmo pertenebil Que raro Ok Mancuspio, ¿por qué acabas de hacer eso? Porque... sí Con precisión Como un metrón Vale Ya me puedo mover, aún no Eh... ok Las drogas Con armon Es mal infinito Pero sabe hacer el combo Porque lo está intentando con el muro A ver, el combo de Anivia Para quien no lo conozca Básicamente cuando digas este punto Es... Pones el muro Detrás del tío Le tiras el ulti Y básicamente el tío Solamente tiene opción de ir Izquierda o derecha Porque tiene el muro detrás Y a la dirección a la que vaya Y a la que sea Le tiras la Q Y no la puede esquivar Porque está ralentizado Porque al final se queda Stuneado Encima de tu ulti Y luego le metes la E Que es lo que te maxeas Y lo que mete un cojón de pato Esto por si habéis jugado Una vez que os he jugado a Anivia Pues se juega así Por eso Si este tío no se está subiendo la E Me sorprende Anivia es interesante La verdad Si, es más o menos eso Pero tienes que poner el ulti ahí Primero Porque con el ulti me ralentizas Y entonces si que no puedo esquivar la Q Ves Si no me ralentizas primero Puedo llegar a esquivarla Pero así Sabe lo que está haciendo Lo cual es una putada Me sigo quedando sin mana Por el momento al menos He pingueado ese ese No me contéis historias Vale Es curioso encontrarte con una Anivia Que sabe hacer el combo Porque Digamos que el 99% de la gente No sabe hacerlo Es que es curioso No es su primera vez con Anivia Vamos Luden y Lich La lágrima para Lich si quieres Prefiero tener la lágrima Incluso antes que el Luden La lágrima es demasiado útil El escalado que tiene y todo Con precisión Con un meteorólogo Necesito AP 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 Eeeh 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 Pfff Justi viri Justi viri Bueno Tu equipo ha destruido una torre No puedo pasar por ahí Si fuera una Anivia normal Paso y me la pela Pero este tío sabe jugar Así que no voy a hacer eso No voy a hacer a esa Esa traijarda De pasar por ese punto Prefiero dar la vuelta Convocador No voy a hacer eso No voy a hacer eso No voy a hacer eso Eeeh Rito Vale Seguro que puedo hacer algo yo solo Estoy seguro de que Rito Me tiran un heraldo en la cara Y vienen a abusar cuatro personas Seguro que puedo hacer algo yo solo Que manía tiene la gente Quitar todo el farm Cuando vas a otra línea Que puta manía Que tal va el Jace 3-2 Chao, habrá que atenerme Primer hit el fil oscuro Y ya está Con un personaje que no es ni invisible Da igual ¿Para qué? ¿Que mata? Ha muerto un enemigo Quiero terminarme el Luden A ser posible Un movimiento acelerado O el Luden O las botas mejor Aquí estamos Al menos poder correr un poco Minuto 14 70 de AP 230 cargas Bueno, luego irá mucho más rápido Con este bastante completo Por correr, anda Está todo Cristo ahí abajo Con precisión Como un micro Todo Cristo Un rito Estoy dando en esa dirección Que también puedo taxear, ¿no? Y eso Con delicadeza Mingua el Yo no pasaría por ahí Es que ni así Qué mal está teniendo esta pinta La verdad Dos, cuatro No, más mal En realidad, no Pero No hay nadie aquí Porque Why not Y ya está ¿Os ha gustado El Fidel Zix Que ha saltado Y le ha matado Instantáneamente El Kha'Zix Ha sido ¡Pla! Has muerto Y ya No ha tenido tiempo De hacer nada Es que no le ha dado tiempo Ni a tirar el Fear O sea, ha sido como Ya está Has muerto Bueno, no le ha dado tiempo O no lo ha tirado No lo sé Pero vamos Es que Has sido Bueno, te voy a matar Has muerto Bien Bien Ya digo Entre Kha'Zix y Rengar Tienen un balanceo interesante Y luego ves otros asesinos Invisibles Como por ejemplo Saco Y dices Saco tiene el mismo daño Ni de coña Tiene el mismo daño A mí me gustaría Te he metido de guinite Y no tengo más curación Me puedo mover un día Anivia Y ya está En mitad de los minions Estoy ni isolado Ni polla En mitad de los minions Da igual Que se ha quedado ahí Tan tranquilo Tan tranquilo Comiéndose Cuántos torretazos Y por pocos lo carga Da igual ¿Cuántos torretazos ha comido? Diez Fácil, ¿no? Diez Bien Yo soy de la opinión Y lo tengo ya muy en serio De que las torres Deberían hacer daño verdadero ¿Por qué hacen daño físico? Yo me lo explico Porque si tienes suficiente armadura Básicamente puedes ignorarlas Son torres Deberían hacer daño verdadero Riot Nadie debería poder ignorarlas Son las putas torres del mapa Y ya está Bueno, un asistente Creo que ellos están rotando un poquito Una gota 288 No, lo que me hace No tener problemas de maná Es esto Es el capítulo perdido Vale Ok Pues bien Ha quedado buen día Me pregunto muy seriamente Si vais a hacer algo Tenéis los dos ultis Yo también O sea Podemos lincharles Ay, en fin Buena Tengo ulti Me estaba pingando el Fidel Sticks Mi ulti Es como De... Sí Porque no eres Fidel Sticks Y tu ulti no inicia Ni nada Por el estilo Voy a iniciar a la mía Que sí Que... Que sí ¿Qué tal si puseais? Me pinguean pa' que me vaya ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón ¿Qué parte me he perdido? A un ritmo perfecto Bueno, ya tenemos a Luden No sé por qué pingueo que voy Porque no la puedo parar O sea Por pingar algo Me ignora Y ya está No... Bien Me ignora de tomar por culo Lo que tiene que hacer Un aliado Un duento sublime Bueno Pues bien Pues... Pues ok Algún día Alguien vendrá No me convence el Luden, eh Que aparezca Y me ataque a una velocidad A la que no se puede esquivar Está bien Todavía duraba su ulti Me encantan las ironías estas No sé si habéis dado cuenta De este detalle De que básicamente Han aparecido mis aliados Cuando ya he muerto No las 10 veces Que pinguea de ayuda No Esas no Es del palo de... Esperemos chicos Esperemos Vale Ya ha muerto Podemos entrar No sé Vale Bueno Yo qué sé La siguiente va a defender Vuestra prima en bicicleta O sea No... Porque evidentemente No le hago daño Y este tío Me va a saltar encima Y vamos a matar Y ya está Y se le va a pelar Todo lo que le haga Otro Qué asco Qué asco Qué asco Mientras tanto El equipo Este aquí Este haciéndose el azul Oye muchacho No sé Igual vienes a ayudar Igual, eh No... No quiero yo forzarte A... Yo qué sé A ser una persona normal Y eso Puedes continuar con tu retraso Pero qué tal si continúas con tu retraso Aquí Defendiendo la base Está bien A mi vida Solamente me sacas 70 niños Porque estoy teniendo Unas junglas muy interesantes Me pregunto muy seriamente ya En todas estas partidas Todas Unas junglas Los mires y dices Por favor, eh O sea Ya basta con el retraso ¿No? Ha sido suficiente Es que no le hago nada O sea Aparte de tener un cojón de vida Aparte tiene resistencia mágica No le hago nada De nada ¿Cuánto daño ha hecho la cosecha? 720 Buena, buena Pavo Buena, Olaf Está bien Ok Otra Por cierto Que está muy balanceada Así por cierto Detallito Ellos eran cuatro Detallito Detallito Que dejo así Caer Vale Ludo Ya digo No me convence Desde que lo nerfearon Le nerfearon el escalado Un jodido huevo Porque mirad el AP que tengo Y mirad como escala Es un 0.1 El escalado Desde que lo nerfearon Fue como Bien 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 ¿Has matado a un enemigo? Doy oro Otra vez O algo Con delicadeza Tienes una maldición Con tus junglas No hay ni uno bueno Es que no hay ni uno bueno Tengo la sensación Y ya muy seriamente Que voy yo de jungla Y lo hago mejor Como la que me tocó Ir de jungla con Evelyn Al final fue una partidaza Del puto horror Es que aquí no hay ni uno bueno Que nivel Maribel Entre un Kha'Zix Que no hace absolutamente nada En toda la partida Un Olaf Que te trollea Porque le apetece O sea digo Olaf Un Un Trandel Que te trollea Porque le apetece Ahora un Olaf Que no sé Que está haciendo También Tengo que probar Yo digo Depredador con Sona Eso puede ser interesante Si lo juntamos Con la de Con la runa De reducirse de objetos Ahí puede ser interesante Y me da Que lo más cojonudo de todo Me ha dado Venga Y ya está El otro también Me da Si vaquea ahora Total Tienes TP Te comento Tienes TP Pero tú vaquea No tienes TP Cuando estamos peleando O algo no Bueno Bueno Sona De todas maneras Es de late Y no es coña Es de late Así que Si sobrevivimos Poco a poco Igual puedo hacer cosas Ya empiezo a quitar Al menos No Tiene que ser Así que Tiene que ser ¿Por qué? No Eso es No Lo que digo No 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 ¿Por qué? Entre los muros y el slow Venga, seguidles Otra carga de cosecha Venga, por el raid boss Tapaba así, que es como venga ¿Cómo no? Ha saltado con su... ¡Esta mierda! Ha saltado lo suficiente para esquivar el ulti Ok, vale De costo ya Bien He pasado de 170 de AP a 270 Así que es una tontería De hacer esto creo que lo prefiero hacer al revés Prefiero hacer primero bastón y luego Luden Creo que va a ser mejor Porque el bastón además cuando está completo Se carga antes Bastante antes El doble de velocidad Concretamente Ya digo Poco a poco igual puedo empezar a hacer cosas Y ya Ya empiezo a tener daño El problema es que Empiezo a tener daño un minuto 30 Eso es un problema Cuando empiezo a tener daño un minuto 30 No No tener visión de nada Ninguno de los enemigos Me da muy mal rollo Veo que a Fidel Sticks le da igual No nada Balanceada La llamaban Está balanceada ¿Alguien ve algún problema ahí? Entre Kha'Zix que está muy balanceado La otra que está muy balanceada Pues Bien Eso que dije hace tiempo Realmente si quieres ponerte en serio en este juego Y subir de elo Básicamente ganar En ranked y todo eso Tienes que coger personajes rotos y ya Es que no hay más Si quieres divertirte Si puedes coger lo que te dé la gana Si quieres subir de elo Y subir hasta yo que sé El elo que sea Tienes que abusar de personajes rotos Una y otra Y otra Y otra vez Es súper triste Porque Rito no sabe balancear Punto Rito no sabe balancear Voy a probar exactamente la misma build otra vez Pero esta vez vamos a probar con Depredador Curiosidad Curiosité Porque podría ser interesante Suena con Depredador No sé cuánto daño hace el Depredador Cuánto es el escalado exactamente y todo eso Pero un momento A ver Espera voy a ver mejor la wiki en inglés Porque Prefiero mirar la wiki en inglés Porque la wiki en español Está Muy desactualizada Dejémoslo ahí 25% de AP Escalada de 60 a 180 de daño Ok Y el Dark Harvest Escalada de 20% de AP Escalada más el Depredador Que la cosecha Y el daño base también es bastante más elevado Claro que también La cosecha tiene el rollo de que lo estaqueas Eternamente Y el Depredador no Podemos probar Estamos probando Pues como digo Realmente es lo que si queréis subir en Ranked Tenéis que usar de personajes rotos Hay unos cuantos No es que digas hay dos o tres No, no Es que hay unos cuantos En todas las líneas Hasta el punto de que La fase esta de baneo Eso es que es muy graciosa ¡Banea! Lo que no quieras Vale, vaya a banear Uno de los 100.000 personajes rotos Uno de ellos ¿A qué más rabia te ve? Por ejemplo Ahora Zed está ultra hiper mega roto Dicen Por algo que habrá cambiado Rito No sé Dicen que al menos en el lo alto Está super mega roto Bueno Es que Zed está roto Desde que le hicieron el cambio a la Q Básicamente Para quien no lo sepa Otra vez Repetimos Para quien no lo sepa El cambio que le hicieron a la Q A Zed Fue Que Básicamente que la Q Hace menos daño de base Pero la mitigación que tenía Cuando te daban varias Q Se la quitaron O sea Antes si te daban varias Q La segunda O sea A partir de la primera Las demás Q Te metían menos Un porcentaje menor Eso se lo han quitado A cambio El daño base De la Q es menos Con lo que Si te daban una Q Te hacen menos daño De lo que te hacía antes Si te dan varias Te hace más Mucho más Y como normalmente Con Zed No es No es demasiado difícil Digamos Dar con dos Q a la vez O con tres incluso Pues Si Cuando ocurre eso Digamos que La vida de la gente Desaparece Instantamente No necesitas ni el ulti Es como Bien Ok Un veígaro Dale Y un velco Venga Probemos con Depredador Depredador además Es útil para hacer Roamin Eso sí Te permite Muerte mucho más rápido En líneas ¿Cuánto duraba Depredador? 15 segundos creo Sí 15 segundos Es que pone El efecto termina Al recibir daño De ataques o habilidades Recuerdo lo mala Que era esta runa Al principio del todo No sé si os acordáis Pero mala En el sentido que dices Mala Mala Con avaricia La hija de puta Lo mal que era Tenía mucho más cooldown Y además Si te lo interrumpían Por lo que sea Se ponía el cooldown total Que era del palo De que la tenías Una vez cada ¿Cada cuánto era? Era como una vez Cada 5 minutos O algo así O sea Por favor O sea Otras runas Las tienes cada 30 segundos O algo así Una vez cada 5 minutos O sea como ¿Qué cojones es esto? Un hechizo de invocadora Algo así Tiene el cooldown Del flash O es como A ver Que brutal Me banearon El nightbot Que es un poco nazi ¿Qué has puesto? A ver Ah, que has puesto Todo mayúsculas Sin más Has puesto todo mayúsculas Y el nightbot Ha dicho No, no, no Y punto Tendría que revisar El nightbot Es muy nazi Demasiado Yo que soy partidario Encima de que la gente Ponga lo que le dé La gana en el chat Lo que sea Cualquier cosa Me da igual Como si queréis Poner el dibujo De una polla gigante Me da exactamente igual Así que directamente No sé ni por qué Coño tengo un bot Moderador La verdad Es una buena pregunta ¿Por qué coño lo tengo? Ya lo quitaré Si eso A ver Es Veigar Supongo En Mith Supongo No sé Me encanta ¿Os habéis dado cuenta De que estoy llevando Sona A P-Mith Con Depredador Y el equipo No dice nada El equipo Eso sí Mola del meta Eso sí Vamos a comparar Depredador Con Con Cosecha A la larga En ley De la cosecha Meterá más Está claro Pero el Depredador Igual me es más útil Aunque solo sea Por la velocidad de movimiento Igual me es más útil Podría ser Con arma El Doran es mejor Sí Que Es quien está De Mith Digo El Doran es mejor Que la La poción de corrupción Eso sí que lo he comprobado La regeneración Esta de 5 de maná Cada 5 segundos Que es lo único Que tiene Es suficiente En realidad Bueno Suficiente Suficiente Para ser mejor Que cualquier otro Objeto inicial Quiero decir En realidad Es bastante mala Menos cuando Ok El tryharderismo Es real Se han dado una pasada Y ya está Veigar ha conseguido AP Uno de AP Y una pasada Vique Más Y una pasada No No Veigar ha conseguido Un dueto Sublime No Por eso No Solo No No Y volver a Eri. Es otra opción. Os habéis dado cuenta cómo acaba de cambiar el agro de los minions, ¿verdad? Estaban pegando todos a este minion. De repente deciden que no. A mí no les apetece. Porque el agro de los minions funciona bien en este juego. Nada que objetar, ¿eh, Riot? Nada, nada. Todo va bien. El cancelar básicos también, ¿eh? Está guay. ¡Tengan en la jungla nocturna! Nocturne, otro que apenas está op. También otro Porque tiene un fear que dura Una jodida eternidad y media Para quien no lo sepa El puto fear de la era han cambiado y ahora dura 80 eternidades y media Porque a quien no le gusta que los cefes Duren 400 años, ¿verdad? A quien no le gusta Un rito cosas Como siempre Este tío está farmeando y ya Está farmeando a P, tranquila Vamos a meterle un poco de presión ¿Ponemos fin a esta disonancia? ¿Tú está farmeando a P, chico? No, 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 no... ¡¿Qué tal? Entonces, por favor! No, 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 no... Me sorprende que no estoy intentando atacar para nada. Meterme en una cárcel o algo, ¿no? Supongo que solamente la va a utilizar si viene el jungla. Supongo. Ha muerto un aliado. Cuidado del enemigo. Bien. ¿Y hasta? Ok. ¿Cómo te saco 18 de farm, pavo? Ok. No sé. Raro. Como digo, vamos a tirar hacia... Esto no. Hacia... O sea, sí, esto. Quiero decirlo. Pero haciendo así. No voy a pegar otra también. Quizá. No. Sí. No. No. No he utilizado ni las pociones de mana. Aún. Tengo que pillarme las botas. Lo primero... Lo antes que pueda. Porque si no, ¿cómo coño voy a utilizar el devorador? O sea, el devorador, el depredador. Es un modo que se ha ido a base a comprar, pero por si acaso, pingueamos. Mi pregunta, la pregunta del día es... ¿Este jungler será retrasado como muchos de los otros, o no? Por ahora no lo parece. Parece que bien, por ahora. Pero ha tocado cada uno y dices... Por Dios. Sí, ya lo he visto al Nocturne, por cierto. A ver... A ver... Es un pinga, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene suficiente apetito para hacer eso. Ni de cerca. Ahora está trayardeando y se está quedando sin mana. Pues nada, se ha quedado buen día. Chirius, tío. Pesado. Pesado, pesado. Yo creo sinceramente que la lágrima te jode el snowball de daño que tienes una, como por ejemplo el lich. Ya, prefiero ir directamente a por bastón. Vale, ya tenemos depredador. Como es una activa voy a ponerla aquí mejor. ¿Cuánto daño da el siguiente golpe esto? Eh, 25 de la AP, unos 80 o así. Aproximadamente 80. Parece que ya voy formando mejor. Es cuestión de acostumbrarse. Dios mío. Es cuestión de respiración. ¿Qué es eso? Muy bien. Y ya está. Aparece Veigar mágicamente mientras Miss Fortune farmea. No vengas a ayudar. Bonita skin. Ahora haz algo con ella. ¡Al compás! ¡Al compás! Quiero terminarme esto y no puedo. Porque ya digo, si te terminas el bastón la lágrima se carga el doble de rápido. En vez de ir cuatro de mana máximo, o sea, cuatro de mana cada vez que la utilizas, es ocho. Creo. Ocho o dieciséis, no me acuerdo. Sí, sí, puedo ir, pero... No me entendéis. Está bien el daño. Eh... Con precisión. Con fin del trono. Ok. Ya tenemos esto. Al compás. Al compás. Al compás. A ningún enemigo. Vamos a ir viendo ahora Luden. Vamos a hacerlo a la inversa. Creo que la inversa es mejor. Porque ahora ya digo... Ahora es... ¿Cuánto de mana? Ocho de mana. Así que cada por cada carga. El doble. Parece que no puedo cargarlo. El doble de velocidad. Y tener esto cargado significa que tengo la activa. Que es un escudo. Al fin y al cabo. Contra Veigar pues igual me viene bien. Tener un escudo porque sí. Sí. Sí, Dios... Sí, Dios, pero... Nah, te has pensado. Con delicadeza. Se acabó. ¡Panteón! Como... como veas... Buena, Panteón. Bueno, bueno, bueno... Voy a hacer la W en mitad del muro de Veigar. La gente, después de tantos años, todavía no sabe cómo punten las habilidades. El muro de Veigar cancela Dashes. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. Soy una zona con botas del 5. O sea, no sé si me entiendes ese detalle. No vas a escapar ni de coña. Ni por un casual. No, 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 no. No, 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 no. Lentamente. Pero bueno, esta vez es minuto 20 y he casi completado las dos cosas. Y esto lo tengo cargado del todo ya. Hay una diferencia muy importante de AP entre tenerlo cargando y cargado del todo. El escalado por mana es bastante o más. El triple, concretamente. Que mientras está cargando, escala por el 1% del AP total y ahora escala por el 3%. O sea, digo, del mana total. Hay una pequeña diferencia. Quizá lo que debería hacer para tener más wave clear es pillar el brillo. Porque lo voy a tener antes o después, el brillo. No, no, no. Nada, han ido por el Panteón arriba. ¡Activamos esto! Sí, Dios. Joder, que pesado eres, Gnar. Deja de spamear basura. Llevas en Dora ya, de que te vayas a la mierda, ¿sabes? Pavo, estás en una posición horrible, te comento. Nocturne está en la esquina, ¿eh? Tengo que aprovecharme de la velocidad que tiene, ¿sabes? Tengo que aprovecharme de la velocidad que tiene una velocidad de movimiento que puede esquivar casi todo lo que le echen, ¿no? Eso es lo que hay que aprovechar con ella. No sé que yo me la coma porque sea muy embecil. No sé que yo me la coma porque sea muy embecil. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué haces? ¡Qué bien farmeo! ¡Qué bien farmeo! ¿Podría darme un minión? No, vale. No puedo cruzar por ahí, si no me ven... ¡Ah! Comedia. Pero bueno, no hay dudas de aquí. Si no te alejas. No necesito farm, me alimento del aire. Me alimentaré de las kills o algo. Ya se le perdonó que hay más gente. Vamos a tirar ahora por el brillo. ¡No! Coño, que no veo. Hasta allá, ¿no? Y eso. Puto enano de mierda. He activado el puto bastón en vez de darle al guard. Porque soy muy list. Por si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué lo has hecho? Porque soy muy list. Yo no te puedo... Yo no me pongo... Se me haciendo mal. Yo no te voy a entrar. No... No te voy a entrar. Yo no, no te voy a entrar. Tiene como más sentido, ya digo. Tiene más lógica el asunto. Me lo quedo yo, si no te importa. Que me viene bien. Con armonía. ¿Con qué atacas? Con armonía. Venga, a tu casa. Cuando llegas a este punto ya, sí. Cuando dices, sí, vaya. El problema es llegar a este punto. Una vez que llegas a este punto dices, hostia, pues ya pica el asunto. Como el saco, exactamente igual, saco de AP. Exactamente lo mismo. Lo he hecho muchas veces. Cuando llega el late ya es cuando tiene un daño que dices, ya no se le puede ignorar, eh. El problema es llegar a ese punto. Y por eso necesito una vez, esas cosas de early. Esto me gusta. Empezar con bastón y luego Luden, sí, puede estar bien. Hay que afinarlo un poco, pero podría estar bien. ¿Qué pasa? Armonía. Vale. 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 Vale, vale. No, no, ok ¿Cuántos años me ha hecho? Sí, vale Me encanta que ponga que me han matado en 9 segundos y pico Porque me parece este año En realidad ha sido A saber Uno Por ahí Échale un por ahí Curiosidad, ¿cuánto sería la carga de Lich ahora mismo? 272 ¿Cuánto me ha quedado esto? Bastante Vamos a tirar así Supongo 272 Ok Me acaba de salir una de las Una mierda de una de las patas del rato Si tú me vas a matar en una décima de segundo yo te hago lo mismo Joder Esta partida va en 9-5, no sé si te das cuenta O sea, esta ya... Aquí mejor Aquí ya esto va teniendo más sentido Esto ya va teniendo más lógica Me sigue sin convencer A ver, alguien ha echado follow Vamos a ver a quién ha sido Ha sido El Milo Youtube Supongo O el Milo Y Y T El Milo Y T No sé cómo se pronunciará Supongo que es el Milo Youtube No sé, da igual En fin, gracias por el follow Y bienvenido al stream Espero que te lo pases muy, muy bien Viéndome jugar zona de manera muy cuestionable Lo único que no me gusta es el depredador No, está bien cuando lo metes y todo eso La velocidad que pillas y tal Que pareces, yo qué sé, un puto cohete a reacción Pero... Aparte de eso Eso estaría bien Juntar el depredador con celeridad Pero como no llevo celeridad Y para poder llevar celeridad Tendría que... Para poder llevar celeridad Tendría que... Puedo terminar la frase Tendría que cambiar las runas a pillar a brujería Así que... El rollo es acercarte y alejarte todo el rato Te has gastado la cárcel Ahí estás Está bien su daño también, eh Tiene poco burst Él también Con delicadeza Ni con el serafín, ¿sabes? Balance Balanceado este daño El problema realmente A ver, el problema realmente no es que haga este daño Porque yo hago un daño parecido El problema es que lo haga con una habilidad con la que se te tira encima Y no puedes hacer nada Igual que Rengar, igual que Kha'Fix Ese es el problema Que no hay counterplay No es el daño realmente que hace Sino que no puedes hacer nada al respecto Se te tira encima, ¿qué haces? He dado hasta el puto serafín y da igual Da igual Serafín le ha dado con todo Le están atacando tres personas Le da igual Ya está al muerto Punto final Qué hardcore Pero un momento el ratón Me cago en la puta Es que tiene como cuatro patas el ratón este Bueno, casi todos los ratones Tienen como cuatro patas Y las cuatro patas estas tienen como un embellecedor Una tapita Súper pequeñita, redonda Pues una de esas ha salido Con armonía Vale, ahora ya tengo 700 de AP Y ya... Ya... O sea... Ya 700 de AP y ya es cuando dices Hombre Ya puede subir en resumen Está moviendo raro Está moviendo raro Como pegamento Un movimiento acelerado Y de acuerdo Ahora mejor Unión jadi Bueno, no hace todo Sin unión Así, de acuerdo Uy, The Sin crisis Nuestra Sí Ya Sí Bueno, pero otro No hace nada Y ya vente, cuidado vete, hijo de puta ha encadenado el fia, anda coño ¿lo quieres escapar, muchacho? ¿quieres simplemente escapar? la distancia del fiar, sí está muy balanceado y es por tocar los huevos se pongan a hacerlo si quieren se han ido a top uno de ellos venga para atrás, anda pero ya te vas a enfrentar con la P que tengo ahora ya estoy en mi punto absurdo es decir, o sea ya estoy en mi punto rematadamente estúpido aún me falta un ítem tiene resistencia mágica nar tiene un poco así que va a ser va a ser esto de todas maneras aunque no tenga resistencia mágica porque como es la penetración que tienes total no es la penetración de resistencia mágica adicional me viene bien me viene bien de todas maneras Sputnik a tu casa ya, coño pesado mierda y me da el muro y me da el muro vale, otro Atrox, por favor It's Fortune, por favor ok, yo me he cargado dos no sé ya más no me pidáis tía, es cuando pica tía, digo, esto no me convence sería mejor cosecha en este punto de la partida además minuto 40 ¿cuánto tendría de cosecha? ¿cuánto ha hecho de depredor? ¿what? ¿500 de daño? ¿en minuto 40? ¿what? ¿esto está bien? ¿500 de daño en minuto? hostia, vaya pedazo de ponzoña vaya pedazo de putísima mierda ¿cuánto ha hecho la cosecha de Miss Fortune? para comparar a ver 3.500 ahí andan, eh ok vale, sí tú me dices que sí ¿dónde me he enganchado? aquí aquí ¿por qué me he traído hacia él? o sea, quiero decir hombre yo te diría que no ese rango pero vale pero vale lo que tú digas sí bueno es que el bardo tiene dark harvest también no, qué cojones can you stop taking dark harvest stacks ¿qué? si no va, ¿qué? ¿qué estás hablando? da igual que los mate los stacks están en el suelo os deis que cogerlos ¿qué me cuentas, pava? ¿sabes cómo funciona tu Keystone? algo así o no le doy a un Minion porque no sé apuntar venga ya está adiós otra vez, eh da igual me la pela destrucción, enemigo ¡ay, Dios! it doesn't matter if kills them ha muerto un enemigo asesinato doble enemigo buen ulti una bala y te matan al Minion porque Ah, que va a 6.10 ¡Velocidad absurda! Es como la velocidad absurda de Spaceballs Exactamente igual ¡Velocidad absurda! He tirado un ultimo a farmear minions Así Está guay, ¿no? No es como una habilidad que igual lo van a ir a una teamfight o algo, ¿no? ¿Un ultimo a farmear minions? Voy a empezar a hacer yo lo mismo ¿Puedo tirar un ultimo a farmear minions? No, no, no Venga, que llego O puede que no ¿Qué potra tenéis? No es que no os lo queréis ni vosotros Tío, te vas ya Oh, mañana Es que no Es que no, muchacho Bueno, que no Esto sigue peleando Bueno, bueno Ay, en fin Pero sí, mejor Lo único que no me ha convencido aquí No tiene ni puto sentido Ha sido el depredador ¿500 de daño? ¿Perdón? ¿500 de daño? ¿En una partida de 45 minutos? Tengo que mirarlo otra vez No, no me lo puedo creer ¿A cuánto daño sale exactamente? Quiero mirar eso O sea Curiosidad Ya es curiosidad Una partida de 45 minutos 45, vale Ok ¿Cuánto ha pegado, decimos? 496 Sí Creo que hay una razón Por la que casi nadie Coge esta runa Sí Creo, ¿eh? Está... Es muy divertido Convertirte en un cohete de reacción Tiene gracia y eso Pero no... No Hubiera sido bastante mejor cosecha Sí Sí Va a ser que sí Hubiera sido... Sí 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 Tiene avanzados Buena ciudad Tiene 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 Bien Tiene 92.000 de daño Un velgoz Bien Bien Eh... Bien Está bien Está bien ¿Qué discos diga yo, verdad? Pues oye Ok Eh... Buen equipo En resumen Eh... ¿Cuánto llevábamos? By the way 3 horas 49 minutos Vamos a dejarlo por aquí Casi 4 horas de directo Hoy otra vez Son muy fuertes Agregame Plix Esta no es mi cuenta principal Esta es una cuenta que tengo por ahí La cuenta principal Suelo jugar otros días Se llama Manguspio 13 En esa te agrego Si quieres Te agrego todo el mundo Ahora Antes no Ahora sí Yo qué sé Para cambiar Como digo Voy a dejarlo por aquí Ha salido Ya digo 4 horas Eh... He sacado unas cuantas conclusiones No he llegado a Hacer una bill entera Digamos Pero sí Unas cuantas conclusiones Primero Depredador No Segundo Eh... Protobelt tampoco Eh... El concepto del protobelt Es como muy bonito De... Para farmear Y tal Pero... No O sea Son ha llegado un momento En el que si tienes suficiente AP Ya... Ya farmea Y ya no... Ya está No necesitas el protobelt Y nos... Y el Luden No me acaba de convencer Eh... No del todo Es un gran burst Que al final es lo que estás buscando El Luden Y te puede ayudar a farmear Pero... No sé si... Te retrasa bastante la bill O sea... El primer objeto es el bastón Está claro Sí, lo tengo claro Y tienes que hacértelo entero Porque así Se destaque bastante más rápido Además luego cuando estás destaqueado del todo Tienes la activa y demás El escudo Etcétera, etcétera Que contra personajes como Nocturne No me ha servido de nada Porque está estúpidamente OP Gracias Riot Pero ok Eh... Sí Tienes el escudo Que es útil Y... Luego sería Por ejemplo Tirar hacia brillo Dejar el brillo ahí Luego Rabadon Completar el brillo a Leech Hmm Que el brillo inicial También te podría ayudar a farmear Hmm Pero estarías retrasando el bastón No, no, no No tiene sentido Estarías retrasando el bastón Y es algo que no quieres hacer Lo que no tengo claro Ya digo es Luden Por una parte sí Por una parte no Ehh... No lo tengo claro Tengo que probarlo más No me queda nada claro Pero en fin Ya haremos otro directo probando Supongo No sé ¿Qué queréis que os diga? Este ha sido directo Este... El episodio cero Digamos De esta serie De... La serie de Cállate de una puta vez Sona Que espero que os haya gustado Ya digo Va a ser Sona Myth La gran mayoría de las veces Y ya En fin Y saludos Jorge puto amo Llegas un poco tarde Porque me estoy despidiendo Pero en fin Pero saludos Igualmente Y bueno Pues eso Lo que digo Que gracias por haberos pasado Como siempre digo Tenéis Mi canal de Youtube En la descripción Aunque la gran mayoría Me conocéis Pero bueno Tenéis que darle La descripción Y todas esas cosas Y yo me despido por aquí Eso es todo queridos Y sin más A disfrutar Gracias por ver el video